Derrota por 3-0 ante Bolo y Cruce en un partido en el que las tiras tuvieron que jugar en posiciones que no están asombradas o a veces más bajas y la verdad es que se las llevó a la falta de ritmo durante todo el partido y no tuvimos muchas opciones de ganar, el rival fue muy constante durante todo el partido y enhorabuena a él, un saludo